Cuando les vengan con chismes, pon en práctica la prueba de los tres filtros de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo, ¿Sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba, la de los tres filtros. ¿Los tres filtros? Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamó el test de los tres filtros. El primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? No, solo lo escuché. Muy bien. Así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo filtro, el de la bondad. Lo que quieres decirme sobre mi amigo, ¿es algo bueno? Ah, no. Por el contrario. Entonces, cuestionó Sócrates. ¿Quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que sean verdaderas? Tal vez aún puedas pasar la prueba del tercer filtro, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? No, por el contrario. Entonces, concluyó Sócrates. Lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué querías decírmelo? Mejoremos nuestra vida y una sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!